Hola mi gente, ¿cómo están? Hoyuvamos.apracticaramizinginmanstspo.gamer Yo hice de participar al agosto, pero ¿ustedes qué creen? MSM POGAME copio de mi enje. Y tengo mi DOF. Vamos por siguiente. Hoy hice todo mis máquinas. Y me copio. Mira, hoy no puede copiar mis islas. Olvide a decirles que se robo comida de las máquinas sin permiso. Bueno, me despido. Adiós.